El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado un espaldarazo al liderazgo de Carlos Mazón al convocar su convención nacional en Valencia. La dirección nacional del PP va a celebrar una cita itinerante en la que se plantearán mesas de debate ideológico en varias ciudades de España y que culminarán el fin de semana del 2 y 3 de octubre en la capital del Turia. De esta manera, Genova evidencia más la apuesta por el alicantino Carlos Mazón como su esperanza para disputar a Chimo Puig, el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana. La Convención de los Populares recorrerá varias ciudades españolas y culminará en Valencia el primer fin de semana del mes de octubre para respaldar el impulso de Carlos Mazón en su afán de reconquistar el gobierno de la Generalitat Valenciana, principalmente ante la hipótesis de que se pudiese producir un adelanto electoral. Mazón ha calificado esta noticia como un espaldarazo a su reconquista de la Comunitat tras conocer que la próxima convención, un encuentro itinerante bajo el lema Creemos en España, Creemos un futuro en libertad, se clausurará en Valencia tras recorrer seis ciudades durante siete días, con 25 mesas temáticas en las que participarán 450 representantes de la sociedad civil. El Partido Popular organizará el debate en torno a los cinco pilares ideológicos del proyecto de Casado España, libertad individual, propiedad privada, Estado de derecho e igualdad de oportunidades.